La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua anunció que para este 2022 aumentará la inversión en infraestructura en beneficio de la comunidad universitaria. De acuerdo con el informe de gestión del 2021, se invirtió un monto de 49.148.658 córdobas en proyectos de ampliación, remodelación y mantenimiento, cifras que serán superadas en este 2022. Al respecto, la maestra Ana Belén Torres, directora de Diseño y Construcción, sostiene que con estas mejoras se están creando espacios seguros y acordes a las necesidades y especialidades que abarcan los programas de formación educativa. Entre las nuevas construcciones del 2022 se realizarán en Farenmatagalpa la primer planta agroindustrial en la finca Buenavista. Contará con aulas vitrales para facilitar la observación de los procesos de producción y ser un espacio que beneficie a los estudiantes en sus prácticas profesionales. En Farenesteli, la universidad estará construyendo un edificio donde se ubicarán tres aulas múltiples para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Se prevé que esta obra sea inaugurada en el mes de diciembre. Este edificio, que contará con instalaciones de una y dos plantas, está ubicada en la Estación Experimental. En el recinto del mercisnero de esta facultad también se construirá una planta agroindustrial. En Farenchontales, en la Estación Biológica Francisco Guzmán Pasos, se iniciará el proyecto de instalación de paneles solares cuya inversión es de tres millones de córdobas. En el recinto central de la universidad está por concluir el edificio de tres plantas, pabellón 72, correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, el Auditorio Carlos Martínez Rivas, en la infraestructura más grande y moderna, que se levantará en el RUT, con dos lobbies ubicados en un acceso de entrada y salida, sistema vial, estacionamiento, área VIP, este edificio albergará a más de 1.500 personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.